Hace unos días instalé Manjaro Linux, el escritorio XFCE en un portátil Compact CQ45 y tengo un comentario de Luis Rodríguez, dice Yo quería probar Manjaro pero lamentablemente la instalación siempre se cierra Según leí en algunos foros parece que es por falta de RAM, mínimo 4 y yo solo tengo 2, 2 GB debe ser Me fui por una derivada con Openbox aunque quise instalar el escritorio XFCE sin mucho éxito Entonces yo le contesté, voy a leerlo tal cual Hace unos años cuando instalaba Linux en un Pentium 2 que tenía unos 256 MB de RAM Primero hacía el particionado del disco creando la partición swap Luego antes de empezar la instalación le daba un comando swap on para que se montara la swap Ok, yo hice la instalación de Manjaro con escritorio XFCE en un computador que tiene un procesador AMD Athlon 64 que es del año 2006 o 2007 y le dejé 2 GB de RAM También lo configure con 4 GB de memoria swap Así que en este video voy a repetir todo el procedimiento, es decir voy a volver a hacer la instalación para ver si no fue suerte de principiante Entonces tengo una memoria USB que está por aquí Y voy a insertarla Voy a borrar nuevamente todo el sistema Ok Aquí tengo la SDB, tiene que ser la memoria USB Ok, entonces Voy a reiniciar el equipo y a empezar nuevamente la instalación Damos reiniciar Ok, perfecto Tengo un disco duro de 500 GB que es mecánico Tengo una memoria de 2048 En la CPU es un AMD Athlon 64 X2 Dual Que es de 2.2 GB Y aquí en el boot, en Hard Disk Drives Entonces dejo la memoria Kiston como la primera en el orden Aquí le daría un más Perfecto Y aquí doy F10 Salvar y guardar Y doy Exit Ya la memoria tiene la versión de Manjaro XFCE Así que aquí empezaríamos con UTC La configuración de la hora Estamos en América En Bogotá Luego la distribución de teclado Estamos con un teclado español ES Y seguiría el idioma que estamos Con idioma español Perfecto Español de Colombia ESCO Y aquí podríamos arrancar con los drivers open source O los drivers propietarios Vamos a intentarlo con open source El computador es muy antiguo No creo que necesite nada propietario Enter Ok, ya finalmente Ya está arrancando la versión en vivo De Manjaro Linux Vamos a entrar al escritorio XFCE Tenemos un computador que tiene una motherboard De marca ASUS Dice que es de referencia M2N-ESLI Con un disco duro de 500 GB Un disco duro mecánico Y solamente le dejé una memoria RAM de 2 GB Creo que tenía originalmente 4 GB Pero le quité uno de los dos Uno de los dos módulos Así que en este momento está arrancando con 2 GB Y aquí tenemos la ventana de bienvenido a Manjaro Voy a cerrarla Voy a empezar con la instalación en el modo tradicional Es decir, en modo automático Sin hacerle nada adicional Para ver si es que realmente se bloquea Entonces dice el instalador Calamares Te damos la bienvenida al instalador Voy a ampliarlo Tenemos aquí Teclado en español Español de España Estoy en Bogotá El teclado en español Perfecto Y aquí voy a darle primero Borrar todo el disco Y voy a dejar Seleccionar con Swap sin hibernación El disco sería O la partición raíz sería NXT4 Y aquí me va a crear entonces Una partición raíz Que sería de 461.52 GB EXT4 Y una partición Swap de 4.24 Recuerde que tenemos una RAM de 2 GB Así que aquí ha seleccionado el doble de la RAM para la Swap 4.24 Aquí le daría siguiente Aquí llenaría los nombres El nombre del usuario Iniciar sesión automáticamente Y utilizar la misma contraseña Siguiente Estoy haciendo el procedimiento normal Para ver si realmente se bloquea Perfecto Aquí está el resumen de la instalación Y le daría entonces Instalar Según mi horario son las 8 y 46 Le voy a dar aquí a instalar La advertencia de que todo se va a borrar Y le damos entonces Instalar ahora Y se supone que aquí se debería bloquear Y efectivamente no responde el mouse Ok ya completamos 10 minutos El sistema sigue bloqueado El mouse no responde El teclado tampoco responde Así que voy a hacer un reset Y voy a volver a hacer la instalación Pero utilizando la Swap durante la instalación Es decir utilizando el comando Swap On Así que empezamos de nuevo Ok ya estoy nuevamente en la versión en vivo De Manjaro Linux Entonces voy a abrir una terminal de comandos Aquí por ejemplo si le doy el comando free-h Aquí dice que tenemos una memoria RAM de 1.9 gigas Y que la Swap está en 0 Es decir en la versión en live Ahora si le doy LSBLK Si doy LSBLK Aquí tenemos en teoría dos discos duros Pero sería este un disco duro interno Que sería el SDA1 El SDA que tiene dos particiones SDA1 y SDA3 La SDA1 sería la partición raíz de mi sistema Manjaro Y la SDA3 es la Swap Pero en la versión live No está utilizando esta Swap Entonces voy a hacer el procedimiento nuevamente Ya doy LSBLK-F Nos da más información Observen aquí dice entonces que la SDA3 es una partición Swap Entonces lo que hice antes de empezar la instalación es Voy a abrir aquí Gparted Ok aquí estoy de nuevo en Gparted Entonces el disco SDA que dice que es de 465 gigas Tiene dos particiones La SDA1 Que es ya la instalación de Manjaro Linux La que hice pero la voy a borrar Y la SDA3 en este caso dice que es la partición Swap Y aquí pues está la SDA1 La SDA1 que sería la USB de instalación de Manjaro Observen que es de 29 gigas Es decir una memoria USB de 32 gigas Entonces voy a borrar estas dos particiones Y voy a volver a hacer todo el particionado Le doy aquí borrar Y le doy borrar a esta Y tendríamos entonces El disco en blanco Incluso podríamos darle aquí un Crear una nueva tabla de partición Que sería tipo MS-DOS MS-DOS es un computador antiguo Ok entonces tengo un disco duro de 465 gigas 465.76 gigas Entonces voy a crear una primera partición Y le vamos a poner 476 Dejémoslo en Busquemos una calculadora Si tenemos por aquí Vamos a dejar 450 gigas Por 1024 Sería 460.800 Pongámosle aquí Perfecto Y esta sería tipo EX-D4 Y esta sería la partición raíz Ok Y ahora tenemos Un espacio libre de 15 gigas Entonces en este espacio libre de 15 gigas Voy a crear otra partición Y esta la voy a dejar Al final 4096 gigas 4096 gigas Entonces voy a crear una partición swap De 4096 gigas Que serían 4 gigas Tipo Linux swap Y esta la voy a poner el nombre De que esta sería la swap De mi sistema Ok Y me quedan Entre la raíz Y la swap Un espacio disponible De 11.76 gigas Y en este espacio Voy a crear otra partición swap Pero esta partición Voy a decir que sería como la swap De instalación Esta tercera partición O esta segunda partición swap Sería la partición swap Que voy a utilizar Para la instalación Entonces He creado tres particiones Una partición de 450 gigas Que sería EXT4 Y aquí va a estar La raíz de mi sistema Hay una segunda partición Aunque la creé de última Que sería la partición número 3 De 11.76 gigas Y esta sería la swap Que voy a utilizar Durante la instalación Y esta swap De 4 gigas Al final En teoría va a ser La swap definitiva Después cuando termine La instalación Puedo Remover esta swap Y agregarla A mi partición raíz Y así que Con estas tres Le daría aquí Aplicar Y le doy aquí Apply Ok Ya se crearon Las tres particiones Cierro entonces Gparted Ya no necesito La calculadora Aquí voy a dar Control menos Si vuelvo a dar Un LS BLK Menos F Observen que aquí tengo En el disco SDA Tengo entonces Tres particiones SDA1 Que sería EXT4 Y aquí voy a montar La partición raíz La partición raíz De manjaro Aquí tengo un SDA2 Que yo la llame SDA2 Sería la swap Esta sería la swap Que va a utilizar Mi sistema Y la SDA3 En este caso Sería la swap De swap Instal O sea la que voy a utilizar La que voy a utilizar Durante la instalación Perfecto Entonces Si aquí le doy de nuevo Un free Menos H La swap No está montada Así que voy a montarla Sudo Swap On Dev Slash Dev Slash SDA3 Y vuelvo a dar Un free Menos H Ok Entonces Se ha montado Una partición Swap De 11 gigas Que sería la partición SDA3 Voy a dejar esto A minimizarlo Cierro esto Y ahora si Empezamos entonces La instalación Y esperemos Que esta vez No se bloquee Entonces de nuevo Idioma Y aquí entonces Voy a hacer una Partición manual O un particionado manual Aquí marco Particionado manual Y doy siguiente Perfecto Y esta SDA1 Entonces Le doy aquí Editar Podemos darle Un formato Si quisiéramos EXT4 Y el punto De montaje Va a ser la raíz Perfecto Ok Ok El instalador Calamares Ve dos particiones Swap Y en teoría Va a utilizar Las dos Pero la definitiva Sería esta Sería esta Que es la Última partición De 4 gigas Entonces aquí En este Le voy a dar Editar Le voy a dar Formato Va a ser Tipo Linus Swap Y no hay que darle Nada más Así que aquí La va a formatear En teoría Él también Va a tomar Esta Pero esta No le vamos A decir Nada Cancelar Esta La estamos Utilizando Esta SDA3 De 11.76 Gigas Es la Swap Que estamos Utilizando En este Momento Observen Aquí ya Utilizado 278 Megas Perfecto Entonces Aquí ya Tenemos Las O aquí ya Configuramos El particionado En forma Manual Esta SDA1 Sería La raíz Y en teoría Esta SDA2 Sería La Swap Y de aquí Le damos Siguiente Recordar Que aquí Abajo El gestor De arranque Se tiene Que O debe Estar Configurado Que se Instale En el Disco Interno En el SDA Siguiente Esta es Una Advertencia Porque Estamos Utilizando El Particionado O la Tabla De particiones 2 DOS BIOS Antigua Y que Ahora Se debe Utilizar GPT Pero es Un computador Antiguo Así que Aquí No hay Problema Aceptar Aquí Llenamos Nuevamente Los datos Del usuario Y de nuevo Iniciar Sesión Automáticamente Y utilizar La misma Contraseña Para el Administrador Ok Ahora Si Entonces Vamos A dar Siguiente Y este Era el Punto Donde Se Bloqueaba Mi Instalación Anterior Entonces O la Prueba Que hice Anteriormente Aquí Le daría Siguiente Aquí Hay un Detalle Adicional Que Tengo Que Verificar Entonces Aquí Ah Ok Cuando Daba Aquí Instalar Este es El resumen De la Instalación Cuando Daba Aquí Instalar Es Que Se 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 Bloqueaba Mi Sistema Así Que Aquí Voy A darle Instalar Perfecto La Última Advertencia De que Ya Una vez Empezado No se Podrá Deshacer Nada Y Aquí Le damos Instalar Pero Aquí Viene Un Pequeño Detalle Observen Que Si Yo Le doy Aquí Free H Aquí Sigue La Memoria Swap Funcionando Pero Llega Un Momento En que Aquí Dice Que Va A Quitar Los Puntos De Montaje De La Partición S De A Entonces Aquí Lo que Veo Es Que En Algún Momento Observen Aquí Ya Me Quitó Esta Swap Y Lo que Tengo Que Hacer Es Aquí En Este Instante Y Esta Es La Única Forma Que He Encontrado De Continuar Antes De Que Se Bloquee Volver Le A Dar El Comando Swap On Si Lo Encuentro Me Demoro Menos Escribiéndolo Sudo Swap On Dep S De A 3 Enter Y Vuelvo A Dar El Comando Free Menos H Observen Que Aquí El Sistema Ok Aquí En Este Caso Parece Que El Instalador Se Bloqueó O Se Falló Que Voy A Empezar De Nuevo Con La Instalación Creería Que Fue Suerte De Principiante Ok Entonces La Partición S De A 1 Sería Formateada Y El Punto De Montaje Sería La Raíz Ok La Partición S De A2 La Voy A Formatear Y Va A Ser La Linus Swap Ok Le Doy Siguiente A Aceptar Llenó De Nuevo Los Datos Creo Que Me Demore Mucho En Dar De Nuevo El Comando Swap On Y Se Cerró El Instalador Calamares Ok Siguiente Instalar Aquí Entonces Voy a dejar Listo El Comando Sudo Swap On Aquí En la Terminal De Comandos Que Sería Sudo Swap On Slash Dev Slash SDA3 Perfecto Aquí Le Doy Instalar Ahora Y Aquí Tan Pronto Diga Quitando Los Puntos De Montaje De Las Operaciones De Particionado Y Luego Va Empezar A Formatear Las Particiones Aquí Abajo Dice Quitando Los Puntos De Montaje Ahora Si Aquí Dice Eliminando La Partición DEV SDA1 Es decir Aquí Ya Está Formateando El Sistema La Partición SDA1 Aquí Entonces Le Vuelvo A Dar El Sudo Swap On Ok Ahí Ya le di Durante La Instalación En este Preciso Instante Ya Ya está Creando Por ejemplo La nueva Partición EXT4 SDA1 Ya la está Creando Entonces Justo En este Instante En que Estaba El Instalador Le alcancé A dar De nuevo Sudo Swap On Y Observen Y Se está Utilizando 11 Gigas Y Se Están Utilizando 827 Megas De La Swap Aquí Ya se Están Utilizando 1.1 Gigas De La Swap Y En teoría Ya Ahora Si La Instalación No Se Va A Bloquear En la prueba Que hice Hace unos Instantes Me demore Demasiado Buscando El comando Sudo Swap On Entonces Lo que hice Fue Nuevamente Abrir El instalador Calamares O sea Me demore Demasiado En volver A activar La Swap Y Entonces El instalador Calamares Simplemente Se cerró Entonces Aquí Lo que hice Fue Dejar En la Terminal De comandos Preparado El comando Sudo Swap On Slash Dep Slash SDA3 En este Caso Y Cuando En el Instalador Calamares Decía Que Ya Empezaba A Particionar La Partición Ya Empezaba A Modificar La Partición SDA1 Que Tenía Que Formatear Le pedí Que Formatear La Partición SDA1 En Formato XT4 Justo En ese Momento Volví A Activar La Swap Dando El comando Sudo Swap On Ok Entonces Este es El Pequeño Truco Que Para Poder Instalar Manjaro Linux Con Escritorio XFCE En un Computador Antiguo Que Tiene Únicamente 2 Gigas De Memoria Ram Aunque Hay un Detalle Adicional Y Es Que El Instalador Calamares Calamares Manipulé Durante La Instalación Las Particiones Swap Es decir Dije Que La SDA3 Se Volviera A Montar Con El Comando Sudo Swap On Entonces El Instalador Calamares No va A Montar La Swap La Partición Swap Ni La SDA2 Ni La SDA3 Entonces Después De La Instalación O Post Instalación Yo puedo Modificar El Archivo FSTAP Que Está En Slash ETC Y Agregarle Manualmente La Partición SDA2 Que Va A Quedar Como La Swap Definitiva Y También Incluso Podemos Quitar La SDA3 Y Agregar Este Espacio De 11 Gigas Se Lo Podemos Agregar A La Raíz Entonces Esto Sería Lo Que Haríamos En La Post Instalación Ok Perfecto A las 10 04 De La Mañana Ha Terminado La Instalación Dice Hemos Terminado Manjaro Linux 22.0.2 Sicaris Está Instalado En El Equipo Aquí Entonces Marcamos Reiniciar Ahora Y Le Damos Click En Hecho Y Si Tenemos Suerte Entonces Vamos A Reiniciar Con Manjaro Linux Aún Tengo La USB Conectada Así Que No Quiero Quitarla Porque Ahora La Vuelvo A Necesitar Voy A Ingresar Más Bien Al Setup Del Computador Al Setup Aquí Del PC Y Decir Que Arranque Directamente Aquí Vuelvo A Marcar Suprimir Aquí Vuelvo A Ingresar Al Setup Del Computador Y Voy A Invertir El Orden Para Que Arranquemos Desde Boot Hard Disk Esto Es Antiguo Y Hay Que Hacerlo Así F10 No Quiero Quitar La USB Que La Voy A Necesitar Ahora Aquí Entonces Le damos F10 Exit Entonces En teoría Ya Deberíamos Arrancar Desde La Nueva Instalación De Manjaro Linux Y Aquí Ya Está Arrancando Manjaro Linux En La Instalación Que Acabamos De Hacer Y Entonces Aún Falta Solucionar Un Detalle Que Es El De Remover La Swap Que Creamos De 11 Gigas La Swap De Instalación Que Así La Llamé O La Swap Temporal Y Adicional Tengo Que Habilitar La Swap De 4 Gigas Porque Durante La Instalación Manipule Las Particiones SDA2 Y SDA3 Con El Comando Swap On Manipule La SDA3 Entonces Voy a Mostrar El Detalle Que Falta Aquí Ya Tengo El Mouse Algo Que Es Que Arranca En Menos De 50 Segundos Vamos 20 Años Más Tú Puedes 20 Años Más Ok Aquí Ya Tengo El Escritorio Manjaro Y Debe Aparecer El Menú De Bienvenido Perfecto Bienvenido Manjaro Cerramos Entonces Aún Falta Configurar Un Detalle Entonces Vuelvo A Abrir La Terminal De Comandos Control Más Servencia Aquí Le doy Otra Vez El Comando Free Menos H Ok Aquí Si Le doy Nuevamente El F Setup Observen Que Aquí Solamente Hay Una Línea Y Se Montó La Partición Raíz Es Es decir La S De A Uno Si Le doy Un Comando LS VLK Menos F Observen Que La Partición S De A Uno Es Tiene Este U Y 2 DC F Y Coincide Con Este Valor D F Perdón D FC Y No Se Montó Ni La Partición S De A2 Ni Tampoco La Partición S De A3 Si Yo Le doy Nuevamente Aquí Un G Parted Para Estar Seguros Observen Aquí Está Entonces La Partición S De A1 Y Está Montada Y Esta Sería La Partición Raíz Y Tenemos La Partición S De A3 Que Fue La Partición Swap De 11.76 Gigas Y Esta Es La Partición Que Yo Utilicé Durante La Instalación Y Tenemos Una Partición S De A2 Pero Tampoco Está Montada Entonces Desde Aquí Desde G Parted Como No Están Montadas Ni S De A3 Ni S De A2 Yo Podría Eliminar S De A3 Que Ya No La Necesito Aquí Le Daría Remover Aquí Le Aplicar Perfecto Cerrar Y No Estoy Seguro Si Yo Pudiera Desde Aquí Directamente Desde G Parted Desde La Instalación Misma Agrandar Esta Partición SDA1 Para Utilizar Esta Partición Que Esta Este Espacio Que Está Sin Asignar Voy A Intentarlo Pero No Estoy Seguro Porque Ya Esta Partición Está Montada Esto Debería Ser Lo Más Bien En La En La En Vivo Pero Voy A Intentarlo Se Está Haciendo Se Está Agrandando La Partición SDA1 Por El Lado Derecho No Estoy Moviendo Los Datos Así Que Debería Funcionar Aquí Le Podría Dar Si La Tomo Si Lo Toma Le Redimensionar Es Una Instalación Nueva Así Que Podría Hacerlo Si Algo Sale Mal Volvemos A Empezar En Teoría Si Yo Le Doy Aquí A Aplicar Excelente Ni siquiera Necesito Hacerlo En Vivo Ok Entonces Ya Tengo La Partición SDA1 Con El Tamaño Completo Ya Eliminé La Partición SDA3 Por Por Eso Y Tengo Ya La SDA2 Que Sería La Partición Swap De 4 Gigas O sea Ya Tengo Únicamente Dos Particiones Voy A Cerrar Aquí G Parted Y Voy A Dar Aquí En La Terminal De Comandos Nuevamente LS BLK Menos F Ok Aquí Está Entonces SDA1 Que Sigue Con Partición SDA1 Y Que Tome El Espacio Que Liberamos De La SDA3 No Se Pierda O Se Mantenga Este Mismo UID Y Ahora Lo Que Faltaría Es Que Esta Partición SDA2 Que Tiene Este UID La Vamos A Agregar En El Archivo FSTAP Entonces Observen Tengo CAT SLASH ETC FSTAP Aquí En este Archivo Entonces Tengo Que Agregarle Una Línea Para Que Se Monte Automáticamente La Partición SDA2 Como La SWAP Ok Entonces Lo Que Tengo Que Hacer Es Agregar Una Línea Y Esto Lo Haría Con SUDO NANO SLASH ETC FSTAP Ok Entonces Dando El Comando SUDO ESPACIO NANO ESPACIO SLASH ETC SLASH FSTAP Voy a Modificar Este Archivo Y Aquí Entonces Le voy A Poner Un Comentario Que Va A Ser Partición SWAP SDA2 Ok Me Falto Algo Un Momento Control O Enter Control X El Detalle Que Me Falta Es Que La Partición SDA2 Observen Este Es El UID De La Partición SDA2 Que Empieza Por 132 Aquí Le voy A dar Copiar Y Vuelvo Nuevamente A Abrir Sudo Espacio Nano Slash Etc Slash FSTAP Y Aquí Entonces Escribo Que Este Sería El UID Igual Y Pego El Valor Del UID De La Partición SDA2 Aquí Daría Espacio Luego El Seguiría El Tipo Sería SW El Tipo Sería SW Y El Siguiente Valor Es SW Perfecto Que Serían Como Las Opciones Y Después Seguiría Un Cero Espacio Y Otro Cero Entonces Esta Sería La Línea Que Necesitamos Para Que La Partición SWAP Se Monte Automáticamente Si Reiniciamos UID Igual El Número Del UID De La Partición SDA2 Ninguno Que Sería El Punto De Montaje SWAP Que Sería El Tipo En Las Opciones Se Le Podemos Dar Un CAP Slash ETC FS TAP Para Estar Seguros Que Escribimos Correctamente O En Forma Correcta Este Valor 132 Perfecto Aquí Está 132 Y Termina En A0 Ok Entonces Ahora Si Si yo Reinicio Mi Montarse Automáticamente La Partición SDA2 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 Ok Aquí Tenemos El mouse Nuevamente Y Debe Aparecer El Escritorio De Manjaro Linux Ok Y Faltaría La Ventana De Bienvenida Bienvenido A Manjaro Y Aquí Si vuelvo A abrir Entonces El Emulador De Terminal Daría Un Free Menos H Ok Aquí Ya está Montada Entonces La Partición Swap Dice 4 Gigas Nos están Usando Y Un LS VLK Menos F Ok Aquí Está Observen Montada La Partición Funcionando Sudo Pacman Menos SYU Para Actualizar Mi Sistema Resuelta La Duda Entonces De Luis Rodríguez De Poder Instalar Manjaro Linux Escritorio XFCE En Un Computador Con 2 Gigas De RAM Ya Está Resuelto Y Comprobado En Un Equipo Real En Un Equipo Con AMD Atlant Del Año 2007 2 Gigas De RAM